bueno tú quieres poner un formato aquí formato celda pues tú se lo tienes que escribir vale entonces tienes que poner un formato personalizado no es moneda no es fecha pero tú fíjate cómo están los formatos aquí y no es como textos como moneda entonces tenéis que crear uno nuevo que no son dos de grano nuevo definido por el usuario y se lo pones aquí entre comillas delante le pone billetes de y punto pelota ve pero tienes que escribir tú en el formato que se le pones tú delante billetes de y se lo traga venga otra cosa mariposa